Saludos amigos y amigas vegabajeños, esta quien te habla es tu amiga Esmirna Vega en otro segmento donde yo entrevisto y usted juzga. En la tarde de hoy nos encontramos con el presidente del partido nuevo progresista de Vega Baja, el señor José Galán. ¿Cómo está? Saludos Esmirna a ti y a toda la gente que nos sintoniza o nos ve a través de la internet, en este tu programa ya o segmento, llevando información para nuestro pueblo de Vega Baja. Ganaste la primaria, ¿prevaleciste? Sí, prevalecimos en la primaria del pasado 5 de junio con el favor del pueblo y primero que todo con el favor de nuestro señor. Estuvimos una campaña ardua en la primaria con el compañero Miguel Ángel Figueroa, al cual pues admiro, respeto, sigue siendo nuestro vicepresidente del partido aquí en Vega Baja. Y estamos trabajando unidos más que nunca, llevando el mensaje de progreso a todo nuestro pueblo de Vega Baja. Hay mucha gente en la calle que se pregunta si hay unión o no en el partido nuevo progresista después de verdad de las primarias. ¿Hay unión o no hay unión? Eso pues lo estarán viendo en el transcurso del camino y el 8 de noviembre el pueblo de Vega Baja va a ver que el partido nuevo progresista está más unido que nunca. Cuando en la tarde del 8 de noviembre pues se prevalezca contundentemente gracias al apoyo de todo nuestro pueblo de Vega Baja. Hay unas fotos que están robando por internet que dicen, populares con Galán. ¿Es cierto? ¿Son montajes? ¿Realmente hay populares siguiendo a José Galán? Pues mira, yo los exhorto a que caminen con nosotros, visiten todas las comunidades para que vean el apoyo amplio que nos están brindando toda la comunidad. Del partido nuevo progresista, del partido independentista, del partido popular democrático. Y si hay un grupo de personas porque se hacen llamar populares con José Galán, personas pues que están cansadas de más de lo mismo, de la manera en que se han tratado. Y son personas serias, personas humildes de nuestro pueblo de Vega Baja que confían en nosotros y estamos llevando juntos un mensaje. Esto no se trata de un montaje político, ni un montaje de fotos. Las fotos están, las personas están. Yo pues exhorto a que las visiten, que les pregunten si en realidad están con José Galán. Ahora mismo, ¿qué la gente está diciendo en la calle? Pues mira, mucha molestia, Vega Baja está sucio, Vega Baja no tiene servicio, Vega Baja no tiene una mano amiga en la alcaldía, Vega Baja pues la gente está incómoda con lo que es el político tradicional que solamente viene a hacer en dos meses lo que no se hizo en cuatro años. Yo creo que ya la gente está cansada de más de lo mismo y eso es lo que se está viendo aquí en Vega Baja. Una molestia genuina del pueblo por tantas cosas y sobre todo, Vega Baja está sucio como te dije, Mirna. Yo creo que merecemos mejor calidad de vida, tenemos que crear empleo, tenemos que brindarle seguridad, salud a nuestro pueblo. Y esa es la parte importante de la plataforma de gobierno que hemos desarrollado y próximamente se va a estar repartiendo en nuestro pueblo de Vega Baja. Estamos viendo que están haciendo unas denuncias sobre vertederos clandestinos. ¿Cuán frecuente están viendo eso en Vega Baja? ¿Cuántos ya has identificado? Mira, nosotros en las caminatas que tenemos todas las tardes, pues vemos los sectores y hay mucho escombro, mucha basura. Vertederos clandestinos, como tú así lo has llamado. Esto no se trata, tenemos que educar a la comunidad, claro que sí. Educar a la comunidad, a nuestro pueblo, de que hay herramientas para poder solucionar ese problema. Pero la administración municipal tiene que tomar parte de esto, tiene que estar con un compromiso genuino, verificando y supervisando todas las labores que hacen los empleados y lo que es el área de obras públicas municipal, para ver en qué áreas necesitan más apoyo, en qué áreas merecen más servicio, para así poder nosotros poder erradicar ese problema de la basura en el medio de Vega Baja. ¿De qué manera José Galán trabajaría eso? Pues mira, nosotros vamos a implementar un plan abarcador en el cual vamos a atacar rápidamente, tomemos la posesión en la alcaldía en el 2017, en el 2017, identificando las áreas que más atención merecen para educar a ese pueblo, educar a la ciudadanía y mantener ese recogido de escombro y basura semanalmente, pero con el compromiso de que de verdad sí se va a recoger. No venir hoy y pasar después dos o tres semanas, cuatro semanas, cuando uno llame la atención o cuando venga un ciudadano. Yo creo que las personas que nosotros tengamos dirigiendo las dependencias de nuestro municipio tienen que ser personas capacitadas, que sepan qué es lo que hay que hacer, que uno no tenga que estar encima de ello. Claro que sí que hay que supervisarlo, pero que tengamos esa seguridad, que esas personas están comprometidas con el pueblo y no solamente con venir a ganarse un sueldo. ¿Y qué harías para evitarlo? Porque también es culpa de la ciudadanía que se pone a tirar basura donde quiera. ¿Qué harías tú para evitar que la ciudadanía siga abriendo estos partederos? Pues mira, Esmirna, como te dije anteriormente, tenemos que educar al pueblo, tenemos que educarlo, se estarán creando o dando el seguimiento a las ordenanzas municipales que ya hayan existentes, con este aspecto, las personas que sigan insistiendo en la misma práctica, pues estas personas vamos a trabajarlas multándolas o buscando la manera de sancionarlas porque no podemos seguir dañando nuestro pueblo. Claro que sí, esto no estoy diciendo aquí que vamos a venir a la carrera a tomar acción contra estas personas, primero tenemos que educar a un pueblo, hay que educarlo, los pasos a seguir, cómo lo vamos a hacer para que el pueblo entienda cuál es la problemática que nos causa la basura. Hace poco un ciudadano escribió en las redes sociales que esto se podría evitar si pondrían un zafaco, un desastre industrial, ¿cómo se llama eso? Contenedor. Un contenedor bastante grande para que la gente pueda llevar las cosas allá. ¿Qué tú crees de esa idea? Mira, nosotros, para eso está el Obras Públicas Municipal, está la compañía de recogido de basura y los camiones para recoger los escombros. Aquí lo que hay que tener es el compromiso, compromiso genuino y estar pendiente semana a semana, día tras día, de las cosas que están pasando en nuestro pueblo, porque si no estamos pendientes de las cosas que pasan en nuestro pueblo, porque la baja va a seguir inundándose en basura y en los diferentes aspectos que nos están afectando diariamente. ¿Qué piensas de las cámaras de seguridad? Mira, las cámaras de seguridad son un elemento básico para prevenir la incidencia criminal en nuestro pueblo. Hay que buscar la manera de cómo resolver esa situación. Entiendo que al momento las cámaras de seguridad no están funcionando. Y eso es un proyecto bien abarcador, un proyecto que merece atención necesaria para poder esclarecer las diferentes incidencias que están pasando en nuestro pueblo en lo que es la ola criminal. ¿Qué piensas del CDT Cabrio? Pues mira, el CDT de Villapinares, no he tenido el placer de pasar por allá ahora en las últimas semanas, pero un CDT tiene que estar abierto los cuatro años, no es época eleccionaria solamente. Tú tienes que buscar la manera de la persona que esté administrando el CDT, persona a persona comprometida y que tenga autonomía suficiente para poder mantenerlo. No podemos estar abriendo un CDT, cerrando un CDT, abriendo un CDT y en época eleccionaria venir a abrirlos para decir, mira, abrí el CDT. No, el CDT tiene que estar abierto los cuatro años, brindar clínicas de salud, de hipertensión, clínicas de diabetes, obesidad, trabajar con lo que es la mediatría con los niños. Tenemos que trabajar un sinnúmero de clínicas para que nuestro pueblo se sienta seguro y trabajar con la salud de ver a ver. Ahora mismo también estamos teniendo un problema en cuanto a los caballos, que están dejando a la gente suelta, los dejan por ahí. Los otros días, aquí mismo en el pueblo, había un caballo disuelto en el estacionamiento que está al lado del cuartel, había un caballo suelto. Y eso como que no se les está brindando atención. ¿Qué haría José Galán en ese aspecto? Nosotros ya tenemos implantado un plan de trabajo en el cual vamos a estar creando un registro de animales. Si lo hay, pues no se está llevando a cabo como se debe llevar. Pero tenemos que hacer un registro tanto de quino como de lo que son los problemas de las vacas que no transcurren en la carretera 686, que han habido sinnúmero de accidentes y no se está trabajando como es. Para identificar quién es el dueño o el propietario de este tipo de animales para poder trabajar esa situación y eliminarla de nuestras vidas. Y ahora, y con los perros, porque estamos teniendo una situación de muchos perros rialengos y hay organizaciones que quieren trabajar proyectos aquí en Megabajo y no han podido. ¿Qué harías en esa situación? Primero que nada, reunirnos con este grupo de personas, de rescatistas como tal, que son las personas que trabajan todas las tardes en lo que es llevando alimento a los perritos, a los gatos que están sueltos en nuestras vías. O sea, nosotros tenemos que hacer un plan de trabajo en el cual tengamos que y podamos esterilizar este tipo de animales, buscar la manera de cómo vamos a llevarlo a un hogar o un albergue para poder sanear lo que son las vías públicas. Y pues es lamentable y va a sonar un poquito cruel, pero hay estos animalitos, muchos de ellos que están enfermos, y hay que ver de la manera en cómo se va a trabajar, cómo los vamos a rescatar de la calle, cómo los vamos a brindar de mejor salud, porque tienen vida. O sea, primero hay que trabajar con todo esto. Nosotros pues vamos a reunirnos y ya aproximadamente esa reunión viene con un rescatista, te vamos a dejar saber, para ver qué ellos nos recomiendan y qué nosotros recomendamos como administración municipal. Pero es un problema muy serio que tenemos de animales realingües aquí en Megabajo. Entonces, con el problema que hay en el pueblo de Megabajo en cuanto a la prostitución, en cuanto a las personas que roban, el pueblo esto es tierra de nadie a la noche. ¿Qué medidas de seguridad tiene José Gala? Tenemos que implementar lo que son las cámaras de seguridad, darle prioridad a las cámaras de seguridad. Tenemos que aumentar la policía municipal, que solamente tiene veintitantos de oficiales municipales, muchos de ellos son sargentos, tenientes, y no, tenemos que tener oficiales dispuestos a trabajar, que vengan a trabajar. Aquí no es venir a trabajar por trabajar, montarse en una patrulla y dar las rondas. Tenemos que estar comprometidos con la seguridad de un pueblo. Aquí no podemos crear amigos, si la policía, tanto estatal como municipal, pues tienen que brindarle la seguridad del pueblo y la confianza. Pero la amistad, cuando es trabajo, pues se distancia un poco. Y la persona que esté violando lo que son las ordenanzas y lo que es la ley, pues estará trabajando con ellos y se le va a estar aplicando todo el peso a la ley. Ya tienes un plan de trabajo, ¿verdad? Te estoy hablando una cosa detrás de otra, por no detenerme en un tema. ¿Estás trabajando un plan para los pequeños negocios o para habilitar el casco urbano? Pues mira, en la próxima semana ya sale lo que es el plan de trabajo de nosotros, nuestra plataforma de gobierno, y una plataforma abarcadora en lo que es el desarrollo económico para crear a Vega Baja, que sea un municipio autosustentable, buscando eliminar, pues tratar de eliminar la mayor cantidad de contribuciones a estos pequeños comerciantes que tratan de venir a hacer negocios aquí en nuestro pueblo de Vega Baja. Tenemos que rehabilitar nuestro casco urbano, que la gente se sienta cómoda. Esto no se trata de venir a abrir una oficinita de permiso, de pagar el agua, de pagar aquello. Eso está bien hecho, yo no tengo problema con eso, porque se le habilita y se le facilita a los ciudadanos el tipo de gestión que va a hacer. ¿Crear tráfico? Claro, claro que sí, pero esto tiene que ser obras genuinas, obras que se le den... ¿Cómo te explico? Este proyecto de la Oficina de Gestión Única estuvo en la plataforma de gobierno del exalcalde de Vega Baja, Iván Hernández, y gracias a Dios que se le dio seguimiento. Lo felicito al alcalde en esa parte, porque se le facilitó parte a nuestro pueblo. Pero no solamente es eso, tenemos que buscar la manera de traer comercio. El comercio tiene que llegar a nuestro casco urbano, que la gente llegue y se sienta satisfecha creando ferias agrícolas, artesanías, e identificando los días necesarios que la gente pueda llegar para aplicar ese servicio. Muchas veces la gente se queja porque no hay transportación para llegar hasta acá. El trolley llega hasta ciertos sitios, pero realmente no cubre todo. Y la gente no está llegando al casco urbano. Si hubiera transportación, la gente, yo estoy segura de que llegaría y que se le avise la gente. ¿Tienes algún plan para eso? Si ya se identificó un proyecto en el cual se va a estar trabajando con un programa para que puedan cumplir con todas las necesidades que tienen que hacer acá en nuestro pueblo, en el casco urbano. Si esa es la queja de las comunidades distantes, que no hay seguridad, el problema de las ambulancias para llegar es pésimo y la transportación para ellos poder venir a resolver sus problemas. ¿Tienes algún mensaje que dejarle al pueblo de Vega Baja? Pues mira, soltándonos a votar el 8 de noviembre, una sola cruz debajo de La Palma, Vega Baja merece más, merece un cambio. Aquí no podemos seguir con la política tradicional de solamente visitar faltando dos meses a las elecciones. Es un mensaje claro. Aquí vamos a trabajar y fiscalizar las cosas como son. Fiscalizar con pruebas, con evidencias, cosas del gobierno municipal. Aquí no vamos a estar entrando en dimes y diretes y batallas personales porque ese es mi estilo. No vamos a trabajar de esa manera. Los exhorto a votar. Los exhorto a que nos brinden una oportunidad porque Vega Baja merece más. Yo los exhorto nuevamente a que me brinden esa confianza. Y Esmirna, como siempre te he dicho, tiene un amigo, un hermano que siempre fuera de líneas partidistas va a estar con ustedes y va a estar trabajando de la manera que sea, con posición o sin posición, por el pueblo de Vega Baja. Así que ya sabes, mi gente, quiero que sigan evaluando. Digo, ya no estamos para seguir evaluando porque ya estamos para evaluar los resultados. Los candidatos que tenemos en estas elecciones son históricas para nosotros. Aquí no jugamos la vida. Así que yo les exhorto a que vean la entrevista y las otras que están por ocurrir para que tomemos las mejores decisiones el 8 de noviembre. Si queremos un mejor Vega Baja, si queremos un mejor Puerto Rico. Así que te dejo este espacio en donde yo entrevisto y usted muestra. Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere adumbrar. Dale una vuelta y mira distinto Y piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza Que así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Basta de los que siembran el odio Basta de los que empujan pa' atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se acaba la fe Que va a quemar Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fecundo Y no hay quien pueda con él Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza Que así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Y el que no baila Porque no le da la gana A mí no me para nadie Yo voy pa'lante Ahora escúñate y ven conmigo Ven pa'cá Que hay un mundo por delante A mí no me para nadie Yo voy pa'lante Y yo voy pa'lante Y yo voy pa'lante Yo soy y tú Y yo voy pa'lante Y yo voy pa'lante Y yo voy pa'lante ¡Gracias!